Muy buenos días a todos, estamos en Dandy Sport Horses y vinimos a buscar acá a Sebastián Guarino para que esté en nuestro nuevo segmento de Salto Picante. Vamos a buscarlo. Y bueno, ya nos encontramos acá en Las Vizcachas y acá ya lo tenemos a Sebastián. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Así que, bueno, contanos un poquito acá de este lugar. ¿Cuándo fue que empezaste con el Aras? Y bueno, acá estoy hace 10 años, pero el lugar propio arrancamos más o menos hace 4 años y estamos viviendo acá ya hace 2. Bien, ¿cómo fue el proyecto este de venirse para acá e instalarse en un lugar así propio para entrenar? Y bueno, primero me vine a Buenos Aires por la competitividad y el nivel de comercio. La verdad que es mucho más grande que Uruguay. Y después, nada, estuve en varios lugares. Estuve en el Alemán, después estuve en la Quinta Virabén. Y después viví dos años en Campo Blanco. Y nada, siempre por ahí uno quiere tener el lugar de uno. Y cuando llegué acá a Las Vizcachas, a Los Gardales, me pareció el lugar ideal para un mini Wellington de acá en Argentina. Y empecé a buscar lotes. Conseguí justo con Perico Stirli, el hermano del profesor Guido. Tenía un lote acá, así que se lo compré y empezó todo la construcción. Porque, vamos a aclarar a la gente que nos conoce, primero que sos de Uruguay, originalmente. Y bueno, y el lugar este de Las Vizcachas es un lugar como, es un cátedro bastante especial, porque los terrenos son muy grandes, es de una hectárea más o menos cada terreno. Entonces, nada, ya se denomina Chacra, entonces cada uno puede hacer, notar bastantes cosas. Sí, son todos lotes de 3 hectáreas. Está ya hace un tiempo el barrio y cada vez somos más hípicos que estamos acá, entonces está bueno. Por ahí ahora en la pandemia, muchas veces armaba Paco, armaba pistas, Paco Elvisu, después armaba yo. Y si no también tenemos la Combina que tiene pistas, está George Aleata que tiene pistas, somos un montón. Los Militos también, así que... Y hablando de la pista, bueno, contame un poco de la pista esta que armaste acá, que se la ve así como las que uno ve por lo general afuera. Y la verdad que uno le quiere dar lo mejor a los caballos y tratar de evitar problemas de lesiones. Y nada, la verdad que si uno lo piensa, el día a día, el entrenamiento de todos los días, tiene que ser una pista buena, ¿no? Después ya sabemos, vamos a saltar al hípico, al alemán, que los pisos son buenos. Pero nada, si tenés una pista que no está en las condiciones para los caballos que tenés, no suma nada. Entonces, la verdad que se partió de tratar de darle lo mejor que se podía a los caballos. ¿Tú esto lo diseñaste vos? Los boxes, pistas, casas... Sí, tuve mucha ayuda de Mariela Genic, que es arquitecta, y... Pero nada, un poco, la verdad que viajando, fui siempre sacando fotos y copiando la ciudad. Sí, lo bueno, lo que a uno le parece desconfortable. Y nada, traté de hacerlo con los materiales que tenemos acá, copiando, y te repito por ahí que sea lo más natural posible para los caballos, ¿no? Bueno, ¿se va dónde nos encontramos ahora? Y bueno, acá estamos, está en la caballeriza, salgo acá de mi casa, por suerte. Y bueno, acá el primer box es Chevette, que tiene... ¡Gran! ¡Gran Chevette! Todavía no salió. Después de la mayoría de los mágicos están todas a piquete. ¡Ey, loco! Y el azúcar. Bueno, contanos un poquito las características que tenés acá de los boxes. Y tenemos 20 boxes, todas tienen rejas, o sea, los caballos se pueden ver entre ellos y se sabilizan un poco, y los vamos cambiando de acuerdo a los que se llevan bien, viste. Aparte veo que cada uno tiene su piedrita de sal. Sí, exacto. Y nada, tratamos de que los caballos siempre salgan dos, tres veces por día. O sea, van al caminador, trabajan montado, y después van a piquetes todo. ¿Qué media tienen los boxes? Los boxes son de tres y medio por tres. ¿Y tienen todos también ventana en el exterior? Todos tienen ventana y es muy... Corre mucho viento con la vestidura, entonces la hace bastante fresca, por suerte. Bien, ¿este qué sector sería? Y acá tenemos acá los ensilladeros, que también podemos bañar los caballos con agua caliente. Y también tenemos un par de duchas afuera, para que se sequen, y por ahí cuando está lindo trabajamos más afuera. ¿También con tu monturero? Ah, tenemos un monturero y arriba hay unos apartamentos en los que vive Benito, que es un chico que trabaja acá también. ¿Y qué cantidad de boxes me dijiste que tenían? Somos 20, 20 boxes. Hay 17 acá, y en realidad allá hay más, hay 21. Ah, hicieron una ala ya nueva en el... Este sector es el que hicimos último, y tiene dos padrilleras adelante, que está Celebration, el caballo de Fer Comune, y un padrillo que vino de Uruguay, del ala del Mirador. Bien, y aparte, bueno, por lo que hemos visto ya cuentan también con caminador y con piquetes afuera y todo eso. Sí, todos los caballos van a piquetes, hay 6 piquetes más o menos, y después tratamos de que salgan, que estén la mayoría del tiempo afuera del box, que no estén encerrados. Bien, bueno, ahora viene la super parte, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Estás preparado? ¿Te vas a llamar? Estamos preparados. Bien. Seba aceptó el reto, veremos si lo logra. Listo, acá también ya estamos grabando. Muy bien, estamos con cámara 1, cámara 2, cámara 3. Ahora sí, llegamos a la parte cúlmine de esta nueva sección, ¿sí? Que les vamos a contar un poquitito, que es un ciclo de entrevistas que está inspirado en Hot Ones, que es un segmento en un canal de YouTube de First We Fist, que es un americano, ¿no? Que ellos los hacen con alitas de pollo y más, y todavía más. Más picantes. Más picantes y más salsa, ¿no? La última que usan ellos todavía no tiene, no está catalogado del picor que tiene. Así que, bueno, te vas a someter a nuestras 5 salsas, ¿sí? Te vamos a hacer, vas a comer una, y después que comes, te vamos a hacer la pregunta. A ver si la podés responder. ¿Estás listo? Bueno, les contamos que esta salsa las traje de mi último viaje, que fui a New Orleans, que es la meca de la cocina cajón, que no es lo picante, es lo que le sigue a picante. Sí, así que a ellos les encanta, y bueno, y les encanta armar estas cosas para torturar a la gente. Así que, bueno, vamos a arrancar con la número 1, que es esta, que es la Cristal Hot Sauce, que está hecha a base de pimientos rojos y con cayena envejecida, ¿sí? Empezamos tranquilito. Suave. Dentro de la escala Scoville, tiene nada más que 10.000 unidades. Eso es poquito, ¿no? Así que, y vos me lo vas a decir ahora, si es poquito. Así que, bueno, arranca por ese. No te toques los ojos después. Está buena esta. ¿Sí? Bueno. Les contamos un poco a la gente que para bajar el picor tenemos, de aquel lado tenemos agua. Agua. Los jugos del valle, que me aseguraron que va a cortar la enchilada, y ya para último recurso, la leche, que eso es lo que más ayuda. Creo que hoy con el jugo del valle y la leche no me gusta mucho. Bueno. El último recurso. Bueno, primera pregunta. ¿Cómo te resultó la cuarentena y cómo la llevaste acá? Y la verdad que, para el principio, mucha incertidumbre, ¿no? De todo lo que iba a pasar, estar encerrado, no podías ir a ningún lado. Y nada, después, la verdad que, viendo que somos unos afortunados acá, que podíamos seguir todos, o sea, nos estuvimos tranquilizando y cambiando un poco el plan para mantener los caballos entrenados sin tampoco desesperarnos por los concursos que seguramente cuando arranque nos iban a decir en un mes, dos meses, en el que iba a ser un día para el otro. Así que, tampoco exigiendo por demás a los caballos. Muy bien. ¿Y pudiste seguir entrenando dentro de todo normalmente? ¿Y pudiste recibir a otra gente? Sí, no, no, en ningún momento dejamos de entrenar. Sí, por ahí me quedé a cargo con, bueno, con los chicos que cuidan los caballos de toda la caballeriza. Entonces, bueno, fuimos un poco rotando el trabajo. De los chicos nuevos, entonces, por ahí me ayudaban, trotando un poco, alocando los caballos el día que no los montaba yo. Y, nada, después se fue normalizando un poco y ya empezó a venir el ayudante, pensó que es Marcos Bracco y, pues, a ver, los chicos también tienen que pasar acá. Viviendo de a poco un poco la normalidad. Exacto. Muy bien. Resistió la primera, vamos a ir a la segunda, a la segunda que es esta. A mí ya me da un poquito de miedo ya ver un cocodrilo que le está saliendo fuego de una parte que no tendría que estar saliendo fuego. Así que, bueno, esa se llama Bayou Farsball, que está hecho a base de pimientos de cayena, habanero y ajo. ¿Sí? Tiene 150.000 unidades, o sea, ya... 15 veces más que la otra. 140 más que antes, ¿sí? ¿Qué es esa? Bueno. Bueno. Mira, está, pica más, ¿eh? Está buena, está buena, pica, pica, pero... Límpiate bien la mano ahí que te quedó un poquito de picante y no te toques la cara, porque te vas a acordar, si no. Bueno, en esta segunda parte te vamos a mostrar una foto, ¿sí? Y te tenés que tratar de acordar, a ver si te acordás, cuándo fue, dónde fue y cómo saliste, y cómo fue el resultado. Ok. ¿Sí? O la vas a ver en esta computadora, la gente la va a ver en pantalla completa. ¿Qué? Bueno, está... Eso es medio, soy malo para la foto igual, pero eso fue en el capricho, y creo que fue el último día de la selectiva, de la calificativa para los Panamericanos, en realidad, ¿no? ¿Te acordás del resultado? Sí, ganamos, en realidad... El tuyo, va, tu resultado. Dice... Ok, fue un doble recorrido. Fue un doble recorrido. Dice cero en el primer recorrido, y en el segundo tiré un palo. Dice cuatro. Y ahí, con ese resultado, tendríamos que ir a desempate con Marcelo Chirico y con Pepe Muler, que es un brasilero. Y nada, la verdad que los caballos venían saltando desde la semana pasada, del capricho. Esa semana saltaron cinco recorridos con lluvia, o sea... Y el premio no valía la pena exigir los caballos una vez más para desempatar. Entonces decidimos, bueno, que compartir entre los tres, y no hubo desempate. Entonces quedamos los tres ganadores, en realidad. Muy bien, te acordaste. Te terminaron clasificando tercero en la prueba, en lo que fue la prueba. Así que sí, hiciste cero y cuatro. ¿Y los tiempos, te acordás? No, no me acuerdo. No, la verdad que los tiempos no, no sé. Sé que con ese resultado quedamos segundo en la general, y nada, después había que entrar a desempatar, y no, la verdad que no queríamos saltar más. 82-78 el primer tiempo, y 64-40 el segundo. Ok. Y como se tenía... Porque había sido el más rápido en la segunda, pero se tomó el tiempo de la primera. Se tenía en consideración, así que ahí sí había estado más lento. Ok. Así que bueno. Muy bien. Te acordaste perfectamente y era así. Había sido... ¿Y eso qué les dio? No. ¿La ratificación a qué? A los panamericanos. Y después te fuiste a saltar a los panamericanos. Exacto. ¿Y en el medio de los panamericanos? Nació Benito, que se despertó ahora. Él. Él, en el medio de los panamericanos. El cien, el cien de cien de la cien de la cien. Muy bien. Vamos a ir a la... A la tercera pregunta, ¿sí? Con esta salsa, que es el habanero hot sauce. Está hecho a base de pimiento habanero y rojo, ¿sí? Ya vamos a subir un poco más en la escala, ¿sí? De 150. Más del cocodrilo que cae afuera. Sí, ahora estamos acá en 350. Ok. ¿Sí? Tengo una preparación hecha. He vivido dos años con Juan Carlos Álvaro del Castillo, que es mexicano. Me gusta el picante, entonces algo me gusta el picante también. Pero bueno, esta no se siente preparada. Vamos con esa. Está buena, ¿eh? Sí. Pica. No sé si pica más que la otra, distinto. ¿Sí? Bueno. Bueno, vos no sé, ahora me empieza a picar todo. Muy bien, ¿cuál fue la más grande metedura de pata que te has mandado? En los caballos. En los caballos, deporte, vida. Uh, un montón, pero más que nada con los autos, ¿no? En los autos no se me da muy bien. Me acuerdo, cuando era chiquito, tenía, no sé, 3, 14 años. Habíamos concursado en el Carrasco Polo y... Y nada, estaba ahí que empezás a aprender a manejar y eso. Y agarré el auto de mi viejo y estaba en todo el mundo en la premiación. Ahí tenía que recibir premio también todo. Y nos pusimos a andar con unos amigos en el auto y en una calle de tierra, así. Cuando quise ver, se me cruzó un árbol y lo terminé abrazando. Y nada, no sabía. ¿Este mierda el auto? Ese mierda. Aparte tenía que ir ahí y recibir premio. Había ido bien, todo. Y tenía que explicarle a mi viejo lo que había pasado. Y me hubiera hecho mierda el auto. Pero nada, la verdad que, como dice él, por ahí los fierros se arreglan. Lo importante es que no le pase nada a la gente que maneja y que van en el auto. Y nadie va afuera. Y nadie va afuera también. Muy bien, ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta, ¿sí? Que es esta salsa, que es la ghost pepper, hecha a base de un pimiento que se llama Noga Jolokia. Y aparte de eso tiene ajo asado, ¿sí? Y ya pasamos de 350.000 que estamos acá a 850.000. ¿Por qué? ¿Sí? Bien. Proba. Estaba platicando un poco, tío. Es esta. Y después un poco la pregunta. De este lado tiene. No voy a hacer trampa, ¿viste? No, no, no. Encima le da unos mordiscos bien generosos, ¿eh? Bien generosos, así que está bien. Se la juega todo por el todo. Eso me parece bárbaro. Eh, está picando. Bastante más te digo. Muy bien. ¿Te pasó algo raro, no? ¿No entrega de premio alguna vez en capricho? Y fue justamente después de la prueba que hablábamos recién. Mi caballo siempre se pone por ahí un poco, un poco excitado, un poco contento en la entrega de premio. ¿El Chevette? Chevette. Ahí está. Está ahí atrás, atento. Ahí, chusmeándonos. Ahora está picando cada vez más, te digo. Está buena porque tiene efecto retardado. Eh, va lento, lento, pero viste, mata. Y nada, por ahí es de pararse un poco de mano, de nuevo lo hacía. Pero bueno, ahora estaba tranquilo y cuando fue la vuelta del galope de la victoria, había mucha gente en la pista, cámara, estaba Benito con Flor. Sí, pero encima estaban todos los jefes de equipo porque como era... Sí, sí, no, mucha gente, mucha gente. Y el caballo en un momento como que empieza a corcoviar, medio de is, me empieza a ir derecho donde estaba la gente, ¿no? Perdi control totalmente. Y nada, último momento, por suerte, lo pude sacar porque iba a ser un papelón, una tragedia. Lo único que veía era la Flor y Benito que estaban adelante y el caballo que no me daba bola, ¿viste? Así que nada, zafamos por suerte. Está bien. ¿Y de esta cómo venís zafando? Sí, de esta vengo ahí, se sigue subiendo el picor, te digo. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a la última, a la última, última, última pregunta, que es esta, ¿sí? Que ya la abrimos y ya tenía un dosificador distinto a todos los demás. Ah, esta es argotita. Sí, era una cosita muy chiquitito, igual le pusimos generosamente, ¿sí? Que es la Scorpion Sauce, que está hecho a base de pimiento escorpión, que es uno de los pimientos más bravos, pimiento rojo, guayaba y ananá. Después me contará si tiene... Ah, el de gusto de guayaba, no creo que lo haya sentido. Y de ananá. Y bueno, y de 850.000 que estábamos acá, ya vamos a pasar a un millón de unidades. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Qué es eso? Me voy a tomar un poco más de jugo. Bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Esto también va medio lento? Pica, pica. Ah. ¿Qué estás sintiendo? Fuego. Un dragón de eso de Juego de Tronos. Muy bien. Entonces, como tenemos la salsa más picante, vamos a la pregunta más picante de todas que tenemos. Nómbrame, a tu entender, los cinco mejores jinetes argentinos y por qué te parecen los cinco mejores jinetes. ¿Tienen que ser de argentinos? Argentinos. Argentinos. Ok. Bueno, Matías Alvaracín, siempre, cada vez que tiene que saltar por Argentina, tiene los mejores resultados, va cambiando caballo, está presente siempre en todos los Panamericanos. Y bueno, y aparte en la Olimpiada, lo que hizo fue increíble, así que creo que sería el medio número uno. Después, Daponte. Daponte es un ingenente que me gusta mucho cómo monta. Me parece que hace todo muy fácil, el equilibrio que tiene, el asiento, hace todo muy natural y me encanta cómo monta. Después, bueno, Alexis Trocho, también me parece un fenómeno, un crack, con el parforo, con lo que saltaban, el binomio que hacían. Y bueno, con cualquier caballo que le agarre, siempre está ahí en los primeros puestos. Y está bueno tenerlo de vuelta acá para poder mirarlo y tratar de aprender un poco. Nos faltan dos. Nos faltan dos. Bueno, lo paso, no lo puedo dejar afuera. También es un jinete que está hace mucho tiempo acá y, bueno, lo van a nombrar todos seguramente. Y el quinto me parece que, no me voy a olvidar de Guido, mi profesor, que la verdad que también lo miro mucho como jinete. Y me encanta, es como, es también del estilo de Daponte, parece que no hacen nada y están haciendo todo. Y dejan a los parques saltar muy naturales, ¿no? Eso, la verdad que me gusta mucho. Muy bien. Pasó totalmente la prueba, se aguantó en las cinco salsas. Así que... No tomé la leche. Muy bien. Muy bien. Así que, bueno, saludá, agradece a quien quieras en este último minutito. Y, no, agradecer a mi familia, a vos por la nota. Gracias, más llevadero de esta cuarentena con todas estas notas y podemos conocernos un poco más. Y, nada, la verdad que, muy bueno, están muy buenos los picantes, te digo. Y siguen picando y siguen llevándose. Espero que no piquen mañana. No sé, después me contarás. Así que, bueno, nos saludamos. Vengan, acérquense también, así lo ven a Benito, que hace un montón que no lo ve la gente. Acha, Benito. Si Benito quiere el chorizo, no, no, el Benito comece, es de morir. Así que, bueno, desde acá, desde Dandy Sport Horses y desde Las Vizcachas, los saludamos a todos. Así que, chau. Chau, 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 chau. Chau, Benito. Chau. Chau. Mira, la que pica, ahora me sigue picando, como ahora, ahora me está picando más. A Del Valle, boludo. ¿Tengo bien los dientes? Sí. ¿Por qué me comieron manía antes? Ah, no, por ahí estaba la otra. La otra parte de la entrevista. La parte del backstage vas a salir, mirad, así. Dile, dile. Dile. Dile, dile. Dile, dile. Dile, dile.